Terribles calamidades de Rodolfo Sancho a su llegada a Bangkok y grave filtración por el tema económico entre Daniel Sancho, Silvia Bronchalo y la familia. Última hora, atentos a la noticia porque la agencia de noticias F filtra en primicia la llegada, el aterrizaje de Rodolfo Sancho y su equipo de abogados a Bangkok. De ahí cogerán otro vuelo para ir directamente a la isla de Cosa Muay y la situación al parecer está muy delicada a nivel económico. Es una situación precaria porque informan de que la llegada de Rodolfo Sancho al país asiático se ha demorado tantísimo precisamente por el tema económico. Dicen así, no tenía dinero suficiente. Ha realizado el programa de Telecinco un informe con todo lo que tiene que asumir el protagonista de series como el Ministerio del Tiempo o Isabel. El hotel, dicen que de momento se ha gastado más de 20.000 euros y que realmente los gastos son terribles. La aportación para la vida de Daniel Sancho en prisión oscila en torno a 400 euros mensuales. El hotel o bungalow en el que se alojan ellos en torno a los 2.000 euros mensuales. El billete de avión en torno a 1.500 euros. Los abogados en Tailandia en torno a 100.000 euros. Y el equipo balfagón y García Montes otros 10.000 euros. En total, bueno, fácilmente se le van más de 150.000 euros. Y parece ser que la indemnización que la familia de Edwin podría pedir también le salpica a los padres. Algo que yo, sinceramente, no veo normal. Cuando tu hijo ya es mayor de edad, creo que es dueño y señor, además de responsable de sus actos como para tener que pedirle el dinero a papá y mamá. Dice, el abogado tendría previsto solicitar 500.000 euros como mínimo y la economía de Rodolfo Sancho, al parecer, no es tan bollante como se pensaba. Tiene una propiedad a su nombre, una casa familiar en Fuerteventura, cuya titularidad es compartida al 50% con su mujer. La también actriz Xenia Tostado también cuenta con una productora de la que no se han filtrado los datos. Pero vaya, a nivel económico, solamente por su papel como actor, ya embolsa unas cantidades de dinero importantes sumado, por cierto, a la herencia de su padre. Que, bueno, cuando estaba en vida era también un gran actor y era de los pocos que habitualmente participaban en las series de televisión en España. Y también en las películas. Entonces, bueno, entiendo que esto que están hablando del tema económico es una falsedad como un camión. Dudo bastante que la economía de Rodolfo Sancho sea tan precaria como para no poder ni siquiera hacer frente a un tema como es un viaje. Porque si me dices que, bueno, que no tiene dinero para pagar abogados, que oscila en torno a 100.000 euros, pues te digo, vale, es lógico que cualquiera no tiene liquidez para hacer frente a 100.000 euros. Pero una persona como Rodolfo Sancho, que en este caso, bueno, tiene habitualmente trabajo, es de los pocos intérpretes españoles a los que no le falta el trabajo en las series de televisión, pues me extraña muchísimo a nivel económico todo esto. Por otro lado, bueno, ayer se filtra que ha tenido que hacer gestiones bancarias, rehipotecarse, pedir préstamos bancarios para intentar solucionar el problema del hijo. A mí, de verdad lo digo, creo que unos padres por un hijo hacen lo que sea, pero en este caso la cosa se está yendo de las manos. ¿Hasta qué punto? Que estamos hablando de un asesino, o sea, no estamos hablando de un niño que se ha ido a estudiar fuera y que necesita dinero para comer. Estamos hablando de una persona que está en la cárcel por un tema muy grave que es asesinar y descuartizar a una persona presuntamente. Por otro lado, otra de las cosas que, bueno, parece ser que no le han dado mucho bombo y que para mí fue el bombazo del día, fue lo que ayer dijo Mónica Vergara. Estamos hablando de que esta señora, esta periodista ayer filtra que los padres son, bueno, los que deberían de autorizar dar esa información, que ella la conoce de primera mano, aunque no la han autorizado para contarla y que imagina que la contarán. De hecho, tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo ya dicen que ya hablarán de cara al futuro. Imagino que todavía el asunto está en pañales y no quieren arriesgarse a dar ningún tipo de información que pueda perjudicar el procedimiento judicial. Sin embargo, ya os digo que Mónica Vergara habla de que hay una situación concreta de Daniel Sancho que sus padres no han contado y que de hacerse pública podría cambiar el rumbo de la investigación. De ahí viene que Marcos García Montes y su hijo, que ambos son los que llevan el asesoramiento legal de Rodolfo Sancho en España, yo creo que Carmen Balfagón hace más de portavoces medios de comunicación, pero en el caso de Marcos García Montes estamos viendo que este señor es un abogado extraordinario que parece ser que casi ningún caso lo ha perdido o al menos todo lo que se ha filtrado a la prensa es que es un hacha en lo suyo, ha hecho multitud de defensas, entre ellas el tema de Rocío Bánico, a Dolores Vázquez la defendió, al final afortunadamente salió de la cárcel, bueno, multitud de casos que ya os digo que han dado la vuelta al mundo, a tema internacional y también nacional, pero bueno, los famosos lo han contratado siempre a él, Bertinho Borne, todo el mundo que ha tenido relevancia en el mundo de la televisión lo ha contratado a Marcos García Montes y que han tenido un problema legal importante, hasta que punto que ya os digo que parece ser que Marcos García Montes sería como la libertad a la que se agarra Rodolfo Sancho y la oportunidad total que ve Rodolfo Sancho para intentar sacar a su hijo de prisión, que teniendo en cuenta la trayectoria de Marcos García Montes, a ver si lo consigue, porque si lo consigue en este caso sería desde luego algo, bueno, inaudito, se van a agarrar supuestamente a un tema de vulneración de derechos fundamentales, no sabemos si van a alegar también que este chico tiene problemas psíquicos graves, pero bueno, lo que está claro es que hasta ahora la situación está en desarrollo, Rodolfo Sancho prevé quedarse una larga temporada en Tailandia y Silvia Bronchalo parece ser que tampoco ha abandonado Tailandia hasta la fecha, veremos a ver el reencuentro con su expareja. Así que bueno, esta es la última hora, yo no sé qué os parece, pero bueno, el asunto pinta cada vez peor, a mí a nivel periodístico me deja mucho que desear el programa de Telecinco, decir que este señor no tiene dinero, no sé de dónde se lo sacan, la verdad os lo digo, bueno, me llama especialmente la atención que digan que no tiene ni para viajar a Bangkok, yo creo que el viaje a Bangkok perfectamente puede pagárselo, otra cosa es que haya tenido que hacer algún tipo de gestión bancaria para tener más liquidez de cara a todo lo que le viene en el futuro, pero bueno, esta es la última hora, no sé qué os parece, la familia destrozada, una vida entera destrozada, su mujer se ni ha tostado y su hija, bueno, pues en Fuerteventura solas hasta el momento, porque ya os digo que a él le queda una larga temporada, os podéis imaginar lo que deben de estar sufriendo esta familia, porque bueno, a nivel personal ha afectado muchísimo, a nivel económico también, y a nivel familiar pues casi que todavía más. Así que bueno, esta es la última hora, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!